¡Muyores! ¡Arriba! ¡La Zaragoza! ¡Chilacachapa Guerrero 2023! En la consentida Plaza de Toros, La Zaragoza, donde sí se ve como juega el gallo. Donde de verdad se vive y se goza, en la Plaza de los Pobres, la Zaragoza de Chilacachapa. El caporal Isidro Quesada y esposa Ofelia Segura y familia, te invitan a su gran feria anual, del 18 al 21 de febrero 2023. Ya son más de 100 años de historia y tradición. Y este no puede ser la excepción, de lo contrario, te vamos a dar dos rayitas más. ¿Cómo aquí sí hay respaldo? ¡Ahora sí! Ya somos 10, sí, 10 grupos que pertenecen a la Plaza de Toros, La Zaragoza. ¡Ahí te va el primer día, valedor! Escuchen nomás lo que en puerta viene. ¡Escuchen esto, hijos míos! No somos la número uno, pero sí estamos de moda, viejo. Arrancamos el sábado 18 de febrero, ¡todo listo! Llegan festejando su décimo aniversario, la organización La Nueva Plebe de la Zaragoza. La Nueva Plebe de la Zaragoza y ellos presentan... Rancho Los Gons. ¡Ales Ranch! ¡Agárrense los jinetes! ¡Purturazo! ¡Ah! Pero para eso viene la mejor. La más viajera, la Nome Serrajar. Sí, la Nome Serrajar de Don Pepe González y el rey de México, el cierreño de Chichila. Larrando Firencio Mundo y Fernando Figueroa. Amenizando el jaripeo, la imparable banda San Francisco. ¡La imparable banda San Francisco! Y nuevamente el barrio de Mapachi, los alegres... ¡Sí, los alegres de Mapachi! Presentan a Banda Coronación de Morelos. ¡Banda Coronación de Morelos! Sí, señores, los mapaches se jalaron macizo con Banda Coronación de Morelos. ¡Hoy nomás qué musicona con los mapaches! Son los jóvenes del pueblo el futuro nuestro y traen... ¡A la Coronación de Morelos! Con su sombrero de lado Y su pasito recto son Le pone chispa en la fiesta ¡Nomás es el arranque! ¡Nomás es la prueba de Juno! ¡Jalamos para el 19 de febrero, el domingo de carnaval! El caporal Isidro Quesada y familia te invita a dejar su promesa a la iglesia del señor Santiago Apóstol Y después al tradicional recorrido por las principales calles del pueblo ¡Nombre! Esto se pone chulada Encabezado por Francisco Genovevo, japonés El famoso Panchito Y por supuesto los Aguileros junto con sus mayordomos Jaime Altamirano y esposa Erika Rodríguez Y sus padrinos Salvador Ferrer Y su esposa María del Rosario Además nos acompañan en el desfile Los chinelos de ¡Loy Plácido! Nuevamente Los siempre imitados Jamás igualados Los originales La comparsa de disfraces Todo esto es patrimonio cultural de la Plaza de Toros La Zaragoza Y en la noche Gran Jaripeo Bailes ¡Sí señor! El caporal Isidro Quesada y familia Se lucen con tremenda ganadería No más la número uno de todas viejo La número uno de aquí y de donde quieras Los destructores de Memo Ocampo Los destructores de Memo Ocampo en la Zaragoza Saludos para Oscar Hernández La Mosca Y amenice el baile Banda Los Apodados Ya no me mires así Que no ves que soy loco por ti ¡Manda Los Apodados! ¡Manda Los Apodados! ¿Te produjeron bellos la organización Los Amigos del Jaripeo? ¡Sí! ¡Los Apodados! ¡Manda Los Apodados pagado por Los Amigos del Jaripeo! Además la organización Sensación de Zaragoza presentan A una banda que toca chingón Son los Guajapins de Oaxaca, valedores ¡Manda Los Guajapins! La Sensación de Zaragoza presentan ¡Manda Los Guajapins! ¡Guajapins! ¡Olla! ¡Mico! Y para ponerle la cereza al pastel La organización Los Bondadosos Presentan a la Internacional Grupo La Migra Y a mí que me toque aquella que dice Yo tengo el petí El Internacional Grupo La Migra Yo tengo ceros de ti Con todos sus éxitos Grupo La Migra Una mañana Triste y lloviosa Pagado por Los Bondadosos de la Zaragoza Y ya se llegó el lunes 20 Y como dicen que el lunes ni las gallinas ponen Pues aquí rompemos el dicho Aquí es lunes de carnaval La familia de la cruz y la organización De los consentidos de la Zaragoza Presentan otro evento de nivel Un evento donde la unión de los amigos con padres y familia Miraban a lo lejos este evento y lo aterrizaron Y lleva dedicatoria al compa Luis Rován El Chowí Que en paz descanse y desde el cielo también disfruta y goza Por eso la familia de la cruz presenta A los todos grandes del Rancho El Guamuchil Los de Luis García Los del Tigre Guanajuato Los grandes del Jaripeo Rencho El Guamuchil de Luis García Y amenice el Jaripeo la imparable Banda San Francisco Banda San Francisco Y desde Nayarit hasta Chilacachapa En la Zaragoza verás la internacional Banda Ráfaga Al ataque Ráfaga Banda Ráfaga La organización de los consentidos de la Zaragoza Donan y pagan a la Ráfaga El gran cierre de feria ha de llegar El Cerro Caso del Carnaval viene con todo el martes 21 de febrero Se invita a la tradicional guerra de cascarones Esto se vive a lo grande, pura tradición de Chilacachapa Y como es costumbre, la primera monta de la noche Es la que todos quieren ver Es por Francisco Genovevo Japonés Panchito Retando al mejor toro de la región Cagarrón se van a dar Agárrate Panchito Y más noche nuevamente La organización de los humildes de la Zaragoza Se avienta con todo Traen la ganadería del pueblo y para el pueblo Sí señores, la revolución La que viene desde allá, desde Zitácuaro, Michoacán La revolución del Güero Flores La revolución del Güero Flores De Zitácuaro, Michoacán En la Zaragoza Y es pagada por los humildes de la Zaragoza Que amenice el jaripeo Banda San Francisco Banda San Francisco Y para el baile, la organización Las Reinas del Jaripeo Traen directamente desde Michoacán A una banda femenil Sí señor Música de color de rosa Banda Flores Morenas de Michoacán Banda Flores Morenas de Michoacán Y si un día decides ir Y te agarra un puñal Y arrancame la vida Esto por Las Reinas del Jaripeo Porque también las mujeres pueden Y el grupo del Puente Roto no se queda atrás Ahora nos traen algo diferente Cuando se habla del Puente Roto Es que se va a poner bueno el tiro Y presentan A Banda Los Estafalarios Banda Los Estafalarios de Mazatlán Cuando el señor Alcapón De la ciudad se adueñó A su pandilla llevó Con las fuerzas del señor mi madre Sí señores, desde Mazatlán Hasta la Zaragoza de Chilacachapa Los Estafalarios Y es pagado por el Puente Roto Ya lo sabe gallo Lléguele a la plaza de toros La Zaragoza La de los pobres Donde mero sí se ve Como juega el gallo Donde mero se goza Feria de Carnaval 2023 Y sabes qué mijo Te podemos traer una banda Una ganadería En barrios Demostrando unión Y esos muchos Los vamos a disfrutar unidos ¿De qué sirve de que uno solo la traiga Y se quede solo? Póngase abusado gallo Eventos totalmente gratis Todititos los días Pues es en Chilacachapa Es en la Zaragoza Feria de Carnaval 2023 Allá nos vemos En la Zaragoza Viejo